Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo calcular de manera automática el promedio en nuestro documento Word, vamos a aprender a sacar o hacer ese promedio con la ayuda de una función en Word bien esto en realidad o hay muchas personas que no utilizan las fórmulas de Word pero si es posible miren cómo lo vamos a hacer en realidad sencillo todas las fórmulas necesariamente tienen que trabajar con tablas así que nos vamos a la pestañita insertar y miren vamos a insertar acá una tablita ok yo podría utilizar por ejemplo a ver a ver creo que ahí está bien vamos a trabajar con esta tablita mire voy a poner cualquier número en realidad voy a poner 10 5 8 4 vamos a poner 20 y vamos a poner por acá 3 por ejemplo no miren yo voy a seleccionar toda la tabla y voy a ir acá a la pestañita disposición un clic en disposición o también en algunas otras versiones más antiguas aparece como presentación ok da lo mismo disposición o presentación simplemente cambia de nombre yo voy a seleccionar acá miren alineación vertical y horizontal un clic para que los textos o los números estén en el centro bien voy a pintar miren lo que está al centro de otro color para que lo diferencie ok seguramente me preguntan por qué no he puesto números arriba o abajo a la izquierda o a la derecha es ahora en realidad ahora mismo se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto necesitan entender algo miren para que ustedes puedan sacar el promedio por ejemplo yo voy a sacar el promedio de estos dos números solamente de esos dos números no el promedio miren vamos a multiplicar vamos a sumar perdón el promedio básicamente sería 10 miren más 5 ok igual a 15 y esto lo dividiríamos entre el número de veces no el número de veces es una 2 entre 2 igual a 7.5 este es el promedio de 10 y 5 como lo hacemos con el word miren vamos a dar un clic en la celda en este caso a la derecha le voy a sacar un clic acá y nos vamos a la pestañita nuevamente disposición un clic acá a la derecha quiero que observes que hice fórmula ahí está miren ahí está clarísimo fórmula un clic les va a saltar esta ventanita bien les va a saltar esta ventanita y por acá me aparece miren una fórmula automática que es un que es básicamente sumar no tengo un vídeo donde explico perdón donde explico cómo utilizar la función suma ok si gustas dirígete la descripción de este vídeo ahí vas a encontrar el vídeo bien pero nosotros ahora queremos sacar el promedio me voy a eliminar todo esto y voy a poner acá igual ok o simplemente borre pero dejen el signo igual lo dejan el igual ahí ahora sí miren acá dice pegar función vamos a dar un clic acá y la función promedio lo vamos a tener en inglés como haber es ok ahí está haber es vamos a dar un clic en haber es si lo traducen en realidad es promedio bien pero miren va a abrir un paréntesis y te va a cerrar un paréntesis lo que nosotros necesitamos ahora es ponerla acá les ok les voy a hacerle en mayúscula les en realidad significa izquierda ok o sea le estamos diciendo sacan el promedio de todo lo que está a la izquierda porque a la izquierda porque nos estamos situando en esta celda miren en esta celda y a la izquierda tengo los datos ok por eso ponemos left que significa izquierda le vamos a dar en aceptar y miren que ya tengo el promedio de manera automática acá está miren acá está el promedio no luego de eso miren si ustedes por ejemplo cambian por ejemplo acá le ponen 20 quisiera saber el promedio va a ser 10 vamos a poner el 18 mejor el promedio sería 10 más 18 entre 2 no pero quiero que observen que no cambia ok miren no cambia el valor para que el valor cambie miren se tienen que situar dan un clic acá hasta que se vuelva plomito todo el número y presionamos la tecla miren vamos a presionar la tecla f9 aunque hay la tecla f9 yo no puedo presionar la tecla f9 porque estoy grabando el vídeo miren acá está este tiempo que ven acá es el vídeo que estoy grabando y si presiona f9 prácticamente estaría parando la grabación porque funciona también con el f9 ok es por eso que no puedo mostrar eso gay simplemente les acabo de decir que presionen el f9 para actualizar los datos si cambian los números ok seleccionan acá el miren seleccionan el resultado y presionan f9 ven ahora sí miren voy a poner por acá la fórmula se escribe miren igual a veraje se escribe así voy a ponerle mayúsculas perdón ok a veraje entre paréntesis y left porque porque está sacando el promedio de todo lo que está a la izquierda ok le significa izquierda ok izquierda miren luego de eso también podemos poner acá a veréis miren si quisiera sacar el promedio de la derecha o sea de derecha a la izquierda ahí lo tengo presionamos escribimos la tecla right para que ustedes lo noten miren lo voy a poner acá me estoy situando ahora sí a la izquierda miren pero yo quiero sacar el promedio de todo lo que está a la derecha en este caso todo lo que está a la derecha también incluye al 7.5 ok lo vamos a sacar acá miren estoy situado en esta columna y quiero sacar todo el promedio que está a la derecha entonces para lo cual voy a utilizar el ray que está acá bien si tú acá ya sabemos que está en la disposición nos vamos a fórmula y buscamos vienen buscamos acá perdón en pegar función a veréis y vamos a poner acá ray no se escribe de rey ok así con h se escribe rey se lee ray le damos en aceptar y miren que ahora tengo el promedio de 10 de 18 y de 7.5 de los tres el promedio ver si quisiera bien sacar el promedio a ver vamos a poner cada vez si quisiera sacar el promedio de todo lo que está arriba entonces podríamos acá a bob que se escribe así a bob a bob arriba porque arriba porque voy a sacar el promedio de todo lo que está acá arriba porque si me sitúo acá entonces quiero sacar el promedio de todo lo que está arriba entonces ya sabemos nos vamos a fórmula miren allá me escribe la suma pero no quiero una suma lo cierro todo esto me voy acá a ver es y pongo acá a bob no a bob le doy en aceptar y miren que tengo acá el promedio ok de 20 de 8 y de 10 ahora si quisiera sacar el promedio de todo lo que está acá abajo entonces utilizaríamos miren a ver vamos a poner igual a ver perdón a ver es que se escribe a veréis abro paréntesis y si quisiera sacar de todo lo que está abajo entonces podría pido vilo ok vilo en español significa abajo entonces de todo lo que estaba abajo miren acá lo tengo ok vilo todo lo que está abajo entonces si me sitúe en esa celda necesito utilizar el vilo para que me saque el promedio de todo lo que está abajo me sitúo acá arriba me voy a disposición me voy a fórmula y vamos a poner miren vamos a buscar a veréis abrimos paréntesis ponemos acá abajo y le damos en aceptar miren en este caso miren me acaba de arrojar un error en realidad era para decirles básicamente comenzar el vídeo perdón con este error si tienen miren si tienen este error vamos a ir acá vamos a escribir acá miren en escribir aquí para buscar panel de control ok vamos a buscar para el perdón panel de controles que vivimos ok vamos a ir a poner de control vamos a buscar donde dice reloj y región un clic miren vamos a ir acá donde dice cambiar formatos de fecha un clic y les va a saltar esta ventanita acá nosotros vamos a ir donde dice configuración adicional un clic acá luego vamos a buscar esta opción que dice moneda esta pestañita moneda y en el símbolo de moneda miren tenemos que ponerle el dólar ok tiene que estar el dólar seguramente es de ustedes está el sol si está el sol o sea les digo de arranque que les va a votar o los va a arrojar un error entonces acá tiene que estar el dólar recuerden símbolo de moneda dólar le damos en aceptar le damos en aceptar y eso sería prácticamente todo a ver vamos a borrar esto y hasta ver dólar parece que ha salido un error no sé por qué pero lo vamos a volver a hacer vamos a ir a fórmula un clic acá está miren a veréis lo tenemos como a voz ok a voz es todo lo que está arriba pero nosotros le vamos a poner acá el blog que el blog le damos en aceptar y miren que ahora sí me arroja el promedio aunque es exactamente lo mismo que lo que está abajo no el promedio pero de este de este valor de este valor y de este valor bien eso sería todo si tienes alguna pregunta si te quedó alguna duda comenta este vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte al canal el tío tec conmigo será hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo y